Bueno, he estado aquí en un nuevo vídeo, seguimos con la serie Uncharted 4, creo que estábamos en el capítulo 11 del juego, oculto a simple vista creo que se llama, no sabemos si es el tesoro o otra pista que nos lleve a más pistas. Seguimos aquí en King's Bay, pero bueno, digamos que teníamos dos pistas en el anterior, o dos ubicaciones en el anterior episodio y Sam se fue a buscar una y nosotros, Sully y Nathan, pues a buscar otra. Así que vamos a ver cómo va todo esto. Estamos ya como se ve en una ciudad. coche, se te ha agripado el coche, no se puede interactuar con ellos, vale, yo creo que por aquí no, no creo que, que haya nada. ¿No se puede entrar por aquí? No. Bueno, vamos a, con Sully, que está el jeep, pero parece que como es ciudad, pues tenemos que ir a pie. Así que, ¿qué hacemos aquí, Sully, tío? Vamos a echar un vistazo por aquí. Bueno, seguro que habrá tesoros por aquí, pero bueno. Bueno, parece como un mercadillo. Es un mercadillo, un mercado. Vendiendo fruta, comida, vestido este pescado. Vamos a entrar aquí, a ver. Esto es como un museo, ¿no? Eso parece. ¿Qué bien lo pasaremos cuando tengamos que volver a Estados Unidos? Podría ser peor, podría ser Artochka. Oh, ni me lo recuerdes. Esto no es un museo, ¿eh? Sí, madame. Merci. Están pidiendo pasaporte y toda la mierda esta. Tiene poca resolución la esta, ¿no? A ver, no se puede poner detalle en todo. ¿Y esto? Hostia. Hostia. Esto me recuerda al 2. ¿Por qué no la invitas a comer pan picante? Pan picante. Bueno, aquí tampoco veo que haya mucha interacción. Simplemente está todo lleno de detalles. Y parece que sea esto. Ah, mira, aquí podemos interactuar. Y corra la voz. A ver, a ver si investigamos un poquito por aquí. A todo por culo avanzar. Bueno, yo en una segunda vuelta me paro en todo. A ver aquí, si se puede hacer algo. Tengo que esa. Sí, venga. Venga, ¿ya estás de broma? Ni siquiera sé si es de verdad. Venga, baja un poco más. Tío, tío. 200, ¿vale? Es lo que tengo. No puedo deshacerme de él por menos de 300. Es mi oferta final. 250. Vale, me lo llevo. Hostia. ¿En serio? Es mi oferta final. ¿Has visto? Así se regatea. Madre mía, tío. Se da 500 y se ha sacado en 300. Anda, mira. Y este tesoro es tesoro, o sea. O sea, es un tesoro nuestro, tío. Brujula antigua. Vale. Que nos ha costado 300. Pero a ver, como aquí no hay... Aquí no hay moneda de juego ni nada de eso. Pues qué más da que Drake se gaste 300 dólares. Es que no lo vamos a notar. Venga, vamos a seguir. Era para conseguir un tesoro, simplemente. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Por sabiendo? No sé. ¿Y más en mi? Eh, un lémur, ¿no? Joder, hay aguafiestas, tío. ¿Ves? Mírale, mírale. Mira a quién ha vuelto. El chiquitín. Bueno, si es verdad. Puede tener la rabia, por lo menos. Ya no. Me hemos caído bien, pero... Pero no se separa de ahí. Estoy intentando interactuar con todo para verlo todo. Todo lo que vea que se puede interactuar, pero ya parece que no. De gafos. Vamos al lío. Hostia. Joder, su li, tío. Te gustan las camisas... ...hawaiianas y todo ese tipo de... No hay algo que huele que a mi mente, esto. ¿Esto qué es? A un pollo. Huele muy bien. Pollo y lo otro, ¿qué coño es? Está envuelto en hojas. En hojas. ¿Será pescado o algo? No sé. Estoy intentando ver todo. Vamos a ver por aquí. ¿Y esto? Claro, será por aquí, ¿no? ¿Por qué por aquí no? Oye, vamos allá. Claro, cerrado. ¿Por qué o vos ha... Tenemos que colarnos? Valencia, yo digo. Eso va implícito en la idea de colarnos. Vale. Oh. Pues vamos a probar por aquí, a ver. Eh, Solé. Creo que podemos meternos por aquí. Funcionará. Menuda caída. ¿Estás bien por ahí detrás? Sí. Y buenas pistas. Ya, bueno. Al menos tienes una buena vista, eh. ¿Dónde está Suel, tío? Con esto, ¿dónde he colgado? ¿Aquí? Bien, a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El tesoro. Cada cosa a su tiempo. Intentemos no llamar la atención. Sería la primera vez. Bueno, aquí hay como un símbolo. El sello de Edward England, tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta. No lo apuntas en tu diario. Mira, aquí hay un tesoro. ¿Esto qué es? Cuenco de Nefrita y Jade. Vale. No sé si he echado un vistacillo por aquí. Ah, no, sí. Por aquí es donde hemos venido. ¿Podríamos dejar esto abierto? No. Bueno, vamos a seguir, a ver. Buah. Va a haber que escalar, eh. Sí, sí que lo es. Y espero que no sea un contrarreloj mezclado con un puzzle. Porque si no, hasta que sepamos cómo funciona, vamos a tirarnos un tiempecillo. Vale, a ver. Esto. A ver, la monedita. ¡Vamos a ir! ¡Ja! ¡Hemos encontrado! Un esculpión. Y una zarra muy grande. Son los signos de alfobía. Ahí está, Leandro. Y ese es Tau. Y cuatro campanas ahí arriba. Y ese es el sitio del suelo parece cerró. Suenen las campanas. ¿Hola? Este es el sitio, sin duda. Llama a Sam. En ello. Scorpio, Juanio, Leo, Tau. ¿Dónde voz? Eh, Sam, parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad... Y encima no lo cogería, hermano. A ver, no hace falta esperar. Vale, las estatuas aparecen en este orden. Primero Scorpio, dos Aquarius, tres Leo y cuarto Tauro. Vale, pero tiene que significar algo, ¿no? El orden, pero ¿el orden de qué? ¿De hacer sonar las campanas o qué? Bueno, por aquí podemos engancharnos. ¡Vuelvo ahora! ¡Vuelvo ahora! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Que me aspen! ¡Eh, mira, Zully! ¡El reloj aún funciona! ¡Ya me he dado cuenta! ¡Intenta no enredarte con el mecanismo! ¡Claro! Vale, se ha dado tiempo. Eso es muy rápido. Mira, esto parece caerse. Encima, si la madera está podría o algo, tío. ¡Bien, cuidado con los dedos, Nate! ¿Debería estar nervioso? ¡No, estoy bien! ¡Confía en mí! ¿Dónde me he oído eso? Vale, tenemos que pasar entre medias. ¡Hostia! Pero si no le he dado a ningún lado. No le he dado ni al círculo, ni a la X, ni a... O sea, me estaba presuncionando para luego saltar. ¡No, estoy bien! ¡Confía en mí! ¿Dónde me he oído eso antes? Vale. Vale. Aquí podemos subir, pero ¿esto qué coño es? Esto es... ¿Esto qué es? Esto es... Leo, ¿no? Claro, aquí la duda es... ¿Hay que tocar las campanas tres veces o hay que tocarlo en tercer lugar? Vamos a probar. Leo. Tuve una novia, Leo. ¡Eh! 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 ¡Eso ha sonado muy fuerte! ¡Eso no ha funcionado, Nate! Vale, parece que es en orden. Así que tengo que buscar... Primero, Scorpio. Scorpio, ¿dónde cojo el resto? Ahí está, Acuario. Scorpio, ¿dónde? Scorpio. Esa parece estauro, ¿no? Scorpio. Scorpio, ¿dónde coño está? Ah, vale, ahí arriba. Vamos a intentar subir. a ver vale, Scorpio primera la siguiente, acuario que estaba por ahí podría saltar desde aquí bueno, yo por si acaso me meto aquí o sea, en la mierda esta, porque si no luego como no, como me mate o lo que sea vale, vamos a echar un vistazo para asegurarnos, si, cuarenta, un segundo vale, el tercero es Leo que podemos ir saltando por aquí vamos a asegurarnos primero de que sea Leo creo que era Leo y luego Tauro a ver, uff, pero vamos a poder vale, hay que estar subiendo vale, y Tauro estaba... vale, y Tauro estaba... ahí, creo, ¿no? vale, ¿cómo subimos? por aquí, supongo, ¿no? pero aquí no me va a dejar engancharlo aquí a la derecha vale, a ver, vamos a intentar buscar una entrada por aquí vale, ¿cómo? vale, ¿cómo? vale, vale, vamos a ir aquí y nos tenemos que subir aquí, supongo joder, no me extraña uff no sé yo si no contesta es por algo no, no, no no, no, no ¡Ave, ha funcionado! ¿Qué? 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 ya está nada que aún queda la campana grande de arriba de todo espera voy para allá se me ponen unas escaleritas para mí solo y el sello de iber que será la última campana con un lémur enganchado ahí en la campana y esto será para ir para para dónde vale todavía no lo sé pero dónde coño voy con esto ah coño vale vale que esto es es otro es una nueva plataforma aquí arriba vale supongo que habrá que ir rápido o algo vale vamos a ir por aquí fuera ostia chaval mira las vistas tío va por aquí me parece que no ostias a ver maneja desde el reloj vale esto no podemos ir a ningún lado Aquí nos falta algo Hay que mover el reloj este, de alguna forma ¿Pero cómo? ¿Subiendonos aquí? Ahí vale Vamos a ver Sí, ahí aparece Hostia Vale, encima no hay vuelta atrás A ver Queremos un gancho de estos Ahí ¿Qué dices? Hostia Madre mía Qué pedazo de escalada Vale, parece que podemos entrar por ahí Espero que estés bien ahí fuera Voy a echar un vistacillo por aquí Venga, no parece que haya nada Ahí vamos a entrar ¿Y luego cómo bajamos? Nate ¿Cómo bajamos? Esto va a sonar fuerte Joder, y tanto va a sonar ¿Cómo que se? Suli, cuidado Lo siento, se ha roto el tirador ¿Vale? 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 Lo tenemos que hacer sonar nosotros ahora Venga, balanceándonos ¿Cómo se? Vale, se ha roto el tiro El partido Madre Hostia, es que ahí no se había ni lo que hacer Madre mía Y yo preguntándome cómo íbamos a bajar O claro, cómo íbamos a bajar Al estilo Nathan Drake Hostia, tío Increíble Madre mía Mierda, al menos he conseguido abrir la puerta, eh Esa sería una manera ¿Estás bien? No lo sé aún ¿Tú? Sordo Venga A ver qué nos tiene preparado Avery Joder La que hemos montado, pero esto se habrá oído, pero vamos Muy bien Sí Poder que haya... que se eche en falta la moneda más adelante o algo Sam, por fin, ¿estás bien? Acabo de salir de mi torre, no hay nada Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto Ven cuando puedas ¿En serio? Voy para allá Ya viene Bien Y que no le haya pasado nada Es raro, eh O lo están siguiendo o algo O nos están siguiendo a nosotros ¿Y esto? ¿Todos los capitanes piratas? Son sólo dos Los fundadores Founders, sí Los fundadores ¿De qué? ¿De la historia? Jeje Son los sellos de Avery y Tew Pero son un poco distintos Sí Tienen este patrón estrellado El patrón estrellado, o sea El que lo de abajo Giran ¿Pero hacia qué lado se supone que van? Esto, tío Ahí Hay que juntar las estrellas de abajo Vale Vamos a mirar Ya Un segundo Más símbolos piratas Adam Valdrich Anne Bonny Y Christopher Condent Sé que en el escarafón Digamos que están Tew Y... Y Avery y los demás Pues... Vale, pero esto yo no tengo ni idea ya De lo que hay que hacer Quiero decir, no pillo... Lo que hay que hacer O sea, no... No veo nada que... Esto tiene demasiadas combinaciones Sí Veamos a dónde conduce esa puerta Aún espero encontrar algún tesoro Ya somos dos Muchas combinaciones Y en el diario no... No pone nada, ¿no? Nada, simplemente... Claro, pero es que... ¿Cómo coño? Supongo que habrá que continuar un poco Y luego... Ah, mira, aquí están los retratos Tenía razón Valdrich, Bonnie y Condent Maravilloso Pero... ¿Qué hacen aquí? Bueno, averigüémoslo El Christopher Condent Se parece a Jack Sparrow Vale, a ver... Vamos a mirar por aquí Nada, venga, vamos a mirar Algún cuadro A ver... Mira, ahí parece que pone algo El apodo de Condentera Billy el Manco Se haría fabricar una ¿Y esto qué coño es? Hmm... Ah, para fijarnos en lo que hay, ¿no? Mira estas estrellas Son como las de los sellos de Avery y Tew de la otra sala Tienes razón Dos abajo a la izquierda El tío este ¿Quién era este? El dragón, Condent Vale Este... Vaya, menudo bigote Casi tan impresionante como el tuyo Ah, está bien No dice nada de copa de vino, ¿eh? Nada No, simplemente para fijarnos en esto Aquí hay otro patrón estrellado de esos Sí, pero este es diferente del primero Ah, sí... Bien visto Gracias ¿Ves? No soy solo una cara bonita Eh... Bonnie era pelirroja Sí... Eh... Sully... Sí... ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Tew Las estrellas se alineaban, ¿recuerdas? Apuesto a que esto está bien Mmm... Mmm... A ver... ¿Qué hacemos con esto? Aquí hay tres... ¿Pero cómo coño voy a hacer esto? A ver... Si hay tres en la izquierda... Tiene que ser así, ¿no? A ver... Vamos a dejar esto un momento... Así puede ser... Claro, pero el que no me... El que no me cuadra es este Porque tiene otro punto a la izquierda Entonces... A ver... Vamos a probar Vale... Vamos a probar así... Tal como está... O sea... Como lo tenemos aquí... Anda, mira... Pues esto... Y otra puerta... Sí... ¿Y? ¿Quiénes son estos? Pues... Eh... Son... No tienes ni idea... Eh... Había montones de piratas, ¿sabes? ¿Estamos atascados? No... No estamos atascados... Pásame el teléfono... ¿Pides el comodín de la llamada? Casi... El del hermano... Hostia... Habéis fijado antes que nos ha parado como... Eh... Nate... Que nos había dicho... Bueno, vamos a mirar esas puertas... Es porque... Solo nos quedaba... Una posición del cuadro... Y hubiéramos... Lo hubiéramos hecho sin... Sin ver el... Lo otro... O sea... Es un buen punto también... Para el juego... Para que no... Te pierdas esto... A lo mejor se puede hacer directamente... O sea... No sé... Lo probaré la segunda vez que lo juegue... Esto... ¿Qué hacemos con esto, tío? Nate... ¿Pero a qué...? ¿A qué le hago foto a esto? ¿Qué? Mandando un WhatsApp... ¿Y esto qué coño es? Vamos a ir a esta puerta... ¿Sabes? Esos cuadros son... Bastante buenos... Si no encontramos el tesoro... Podríamos vendérselos a un museo... Busquemos los patrones estrellados... Vale... Solo lo comento... Y este cuadro como que está... A ver... Vamos a mirar primero estos... William Mace... ¿Estadounidense? Si... De Rhode Island... Como tomas, tío... Espérate... Que he visto algo aquí... Esto no será nada, ¿no? No... No... Vamos ahí... ¿Qué pasa? Ojalá que me está llamando... Eh... ¿Sigues en la torre? Sí, acabo de bajar... ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego... De momento, dime quiénes son... Bueno... Los delfines son Richard Wand... El tridente es Joseph Farrell... Y las dos manos con la perra... Son William Mace... Quédate donde tengas cobertura... Puede que tengamos que volver a llamarte... Espérala... ¿Tienes el tesoro? No, aún no... Pero tengo un enigma que resolver... Ya te contaré... Vale... No se ha dicho por lo menos los nombres... Y ya tenemos por lo menos... A quién pertenece cada uno... De los símbolos... Libros... Una esfera... Este quiere parecer sabio... Eh... Richard Wand... Fue capitán del Dolphin... Oh... Parece que Valdrich y él... Competían por la mejor peluca... Ajá... Eh... Sully... Ayúdame... Desde luego... Gracias... ¿Está recto? ¿A quién le importa? ¿A mí le importa? Vale... Y este... Dios... Mira la cara de Farrell... Parece que prefiriera estar en cualquier otro sitio... Aquí... Puede ser... No... Simplemente... Una rayadura... Estas... Aquí parece que no hay nada... Eh... O eso... O es que no... No... Estoy ciego... O sea... Eh... Nada... No... No... Hmm... 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 Meh... Pues... No sé... Nos falta este... Yo por lo menos no he visto... A ver si podemos hacer algo aquí... Vale... Vale... Los símbolos estos... ¿Dónde lo... Lo... Lo cogemos? Está claro que tiene que haber algo por aquí... Nada... Porque si no... No me deja avanzar... No... No... Es que no lo veo... No... 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 Nada... Esos dos puntos no creo, ¿no? No... No... Hmm... Hmm... Meh... Nada... No... 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 Me... Nada... No... Hmm... Hmm... Me... Nada... Ni para joler la idea, tío. A ver, ¿qué tenemos aquí? Podemos inspeccionarlo, pero ¿para qué? Estoy en un punto ahora que no tengo ni idea, porque es que, no sé, a lo mejor está por aquí, pero no lo veo. Aquí parece como un... o sea, está raya para abajo y para la derecha, pero no... No. Nada. Es que no tengo ni idea. ¿Esto de aquí? No. Ni estos dos, ni esto de aquí. Es que no sé. Vale, pues si eso lo dejamos aquí y cuando resuelva este puzzle, ¿vale? Como ya llevamos 40 minutos, pues volveré justo en el mismo sitio, ¿vale? Guardaré a partir de aquí. Y nada, así que ya resolveremos este puzzle en el siguiente vídeo. Así que nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.